Hola chicos, hoy estaremos hablando de Grenlane Holdings, cantidad de empleados de Grenlane 256, código de Grenlane GNLN, precio de inversión de GNLN es ahora de 2.46 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Grenlane. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.